hoy vamos a aprender cómo cultivar la mostaza en casa de manera fácil sencilla desde cero vamos a empezar miren aquí ya tenemos una mostaza que está en floración vamos a empezar con el proceso desde el cultivo desde empezar este con una semilla aquí lo que vamos a hacer es que nosotros ya tenemos una mostaza que ya está con semilla esta ya está su vaina aquí aquí tenemos la semilla entonces lo que vamos a hacer es preparar como ven lo tenemos aquí en unas macetas en una maceta casera que es un bote de plástico yo lo que hago es los pintos y quedan muy bonitos son muy resistentes y por cierto aquí ya también viene un jitomate mira bien bueno vamos a empezar con la siepra de mostaza paso a paso paso número uno vamos a llenar nuestro bote de nuestro abono orgánico nuestra composta aquí tenemos en una bolsa nuestra composta casera si tú quieres aprender cómo hacerla paso a paso suscríbete al canal ahora mismo y te voy a dejar una guía completa de cómo preparar una composta y también si te quieres aprender el cultivo de melones paso a paso suscríbete al canal aquí tenemos un poco de tierra de composta este ya es un abono que hemos compostado por un mes y ya está listo para llevarlo a la tierra y depositarle la nuestra semilla de mostaza aquí vamos a poner paso uno la tierra aquí ya la tenemos este es un bote de plástico generalmente de esos que ya no ocupamos que van a la basura es una manera también de reciclar en botellas de plástico lo que ya no ocupamos para contaminar menos el planeta y crear una vida más sustentable entonces lo que hacemos es recogemos la semilla de la mostaza ahora te preguntarás bueno si no tengo la semilla la semilla la compras en un centro comer en un mercado donde venden semillas ahí te la venden la semilla que yo cultivo es de tres colores la hay blanca amarilla y negra esta es como amarillita o café aquí la podemos mirar aquí está la semilla de mostaza es muy pequeñita lo que hacemos es abrimos las vainas y aquí va a salir aquí está la semilla de mostaza es súper pequeña así que tienes que tener cuidado porque pues se resbala aquí la depositamos al sustrato a la tierra cortamos las semillas vamos es el tiempo de hoy nos toca cosechar así que te voy a compartir mi experiencia es una experiencia muy agradable el tener tu propia mostaza en casa además el que tú tengas la mostaza en casa representa muchas cosas si tú la tienes y la riegas representa tu abundancia mira aquí está esta está llena de mostaza mira que está toda toda la semillita aquí están entonces vamos depositando la a la tierra porque la tierra nos va a devolver este mostaza otra vez tenemos tiene múltiples usos la mostaza es para aderezos para comidas pero en específico pues también sirve para generar una energía positiva en tu hogar si tú siembras la mostaza en casa la mostaza es una planta de la esperanza de la fe tú vas a tener la energía en casa de que tú puedes lograr lo que tú quieres el grano de mostaza es muy particular porque pues nos recuerda no la ley de la fractalidad y que es esta ley de la fractalidad es la ley de la fractalidad nos habla de que en cada semilla está contenido aquí podemos verla está contenida la totalidad de la especie es una ley que nos dice que una parte contiene al todo lo que significa es que si se acabaran todos los granos de mostaza y tú tienes uno en tu mano con ese uno tú podrías llenar la tierra de mostaza porque porque un solo grano de mostaza mira cuánto estamos cultivando te da un árbol de mostaza y aquí podemos mirar que es pequeñito pero en esa pequeñita semilla que es como la cabecita de un alfiler ahí está contenida toda la información genética de la especie mira es pequeñísima o sea realmente es muy 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 pequeña mira aquí está esta es como amarillita te digo que yo cultivo negra por acá tenemos otra maceta en esta me ha salido de color oscuro aquí aquí tenemos otra vamos a ver esta de qué colores ahorita ya tengo toda la mostaza en cosecha así que este vamos a tener mucho cultivo de mostaza vamos a dejar mira esta es negra hay negra cada color representa algo no la negra es es la protección la amarilla es la abundancia la belleza mira qué hermosa no tan sólo tenerla en tu mano toda la energía que tiene un grano de mostaza te decía que tan sólo un grano de mostaza contiene toda la información genética de la especie esto significa que una parte contiene al todo una sola semilla contiene toda la información de su especie por eso es la ley de la fractalidad y la semilla de mostaza nos recuerda que nosotros igual que la semilla de mostaza contenemos una parte del todo o sea somos una imagen de la divinidad no entonces aquí vemos la amarilla la amarilla nos representa abundancia riqueza prosperidad salud entonces si tú las siembras y la cultivas la puedes regar en la entrada de tu casa con eso con la intención en tu corazón de que la abundancia llegue a tu vida es una manera como tú te vas a conectar con la energía de la abundancia que la tierra nos nos regala el poder de darnos en abundancia tú siembras un solo grano miren un solo grano de mostaza que es súper pequeñito como aquí está chiquititos o sea son imperceptibles prácticamente es hasta más pequeño que una cabecita de alfiler aquí está un solo grano de mostaza nos dio un árbol y el árbol está lleno de vaina y tenemos grande cosecha acá tenemos vainas grandes que se cortan una vez que florea que termina su floración empieza a sacar la semilla la vaina y la vaina empieza a dar su a irse secando acá por ejemplo tenemos unas vainas todavía tiernas pequeñitas que una vez que termina su floración lo que hace es que empiezan a brotar después de que se seca la flor por ejemplo aquí aquí está la flor completamente seca entonces después de que se seca empiezan a brotar las vainas y van creciendo 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 y después se seca se seca completamente quiere decir fin de ese proceso no y repetimos el proceso así que pues una vez que tú empieces a sembrar tu mostaza ya no vas a padecer de escasez porque representa que todo puede llegar a tu vida sobre todo la abundancia mira y aquí como ya tenemos mucha mostaza en esa maceta lo que yo hago es vamos a depositar por ejemplo un poco aquí aquí tenemos un vaporrú y unos ajos quieres aprender el cultivo de ajos en maceta y quédate en el canal vamos a subir un tutorial de cómo sembrar ajos vamos a depositarle a todas las macetas una vaina y así lo que tú estás trayendo es una energía positiva a tu vida aquí tenemos la ruda y le vamos a depositar unas mostazas a la ruda para qué quieres aprenderlo como para qué sirve la ruda súbete al canal inscríbete déjanos tus comentarios y vamos a subir un tutorial de todo lo para lo que sirve la ruda aquí tenemos este día también la stevia si quieres aprender paso a paso cómo cultivarla de manera muy sencilla aquí vamos a ver cada uno de los cultivos que tenemos en el jardín todo esto yo lo he aprendido de manera casera y así que lo que te voy a explicar es ya desde mi experiencia de lo que me ha dado resultado acá tenemos un té de limón le depositamos la mostaza al limón y pronto tendremos germinación de mostaza aquí con nuestro limonero té de limón cedrón de limón y acá tenemos más tenemos unos girasoles aquí depositamos también la mostaza y así sucesivamente vamos agarrando una vaina y la depositamos y ahí van a ser junto con las otras plantas acá tenemos un orégano y lo vamos a depositar cada planta cada macetita le vamos a ir depositando mostaza y pronto veremos que va a germinar tanto aquí en nuestra maceta como acá en nuestros flores aquí tenemos por ejemplo la margarita la margarita también se siembra a través de semilla y desqueje se deposita ahí y pronto saldrá de aquí una mostaza mira qué bonita se ponen las plantas con el abono orgánico así que quieres aprender paso a paso el cultivo de vegetales suscríbete al canal deja tu comentario y nos vemos en el siguiente vídeo